Amigos, amigos y nos venimos aquí a Jocote, Nango Miren ustedes, a hacer esta bonita broma de ver si la gente tenía los papeles de la moto, la licencia Si estaba todo en orden y algunos se enojaban ¿Por qué se enojaban? Porque no cargaban casco Algunos, y algunos sí, pero mejor acompáñenos a ver esta bonita reacción Vamos para allá, porque allá hay otro No, ya están, casco, casco ¿Por qué no traen casco? Casco, casco, hombre, ahí están los papeles ¿Tres papeles de la moto? Papeles de la moto, sí No, venís tomadito Tirame el aliento, por favor Ahí está Con los brazos estirados, puedes dar vuelta, por favor Así Abajo Está bien Estirar los brazos, por favor Abajo, abajo Estirar los brazos, ahí está Muy bien Dos pasos así Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tírame la mano para allá Un saludo para la cámara, la mira con cariño Es una broma, mira No te inojeanme, no te inojeanme Señor, ¿por qué no trae casco? disculpe ¿Por qué no trae casco? ¿Dónde? Sí, pero Sí, pero Mira, ahí en la esquina la podían haber tirado y tiene que cuidarse siempre No cargar la licencia es un delito Sí Ah, todavía Todavía menor de edad Pero usted no puede manejar de 16 años todavía Máximo que no tenga licencia, hombre Tíreme el aliento, por favor Por favor Ah, entonces si viene tomada Tíreme el aliento Tíreselo Para ver si viene tomada o no Sí Sí Pero también no carga casco Pero no importa No importa que puedan dar cuando se le dé la gana Sí Pero es ilegal y es una niña La fina Pásen a ver a la miquesa de Bulgaria Eh, casco, mijo, ¿por qué no traes casco? Casco, casco, casco Casi nadie, no te compares con los demás ¿Qué? Ah, porque aquel se va a ir a tirar a un hoyo ¿Vos también te vas a ir a tirar a un hoyo? No tenéis nada Eso, para que no pase eso, mirad La gente tira por debajito un billetito Y vos todavía te enojas ¿No te enojas, hombre? No, yo no te enojas Tranquilo Tranquilo, tira los brazos, por favor Mira al frente, no venís tomado, va Abajo Es una broma, ¿no? ¿Broma? No, bro Yo quiero ver tu equilibrio Si querés caminar en línea recta para allá ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso? ¿En serio? Dale un saludito para mí la compañía ¿Es la vida de los brazos? ¿Segura que no andan? ¿Segura que no andan? Toma Yo voy a trabajar, voy Va, pero deja el piecito ahí, pues Ahí está Para abajo, por favor, señor No, allá, a la cámara Abajo Estire la mano, haga así ¿Qué está haciendo? Saludos para la cámara La mira con cariño No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre No viene tomado Ahorita agarramos a estos dos que están allá No tiene equilibrio, usted tampoco Ahí está Para abajo Para abajo El otro Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Hágalo así No, hombre a la cámara La mira con cariño Hágalo así Hágalo así Hágalo así